Hola que tal chicos del WRC, como estan? Bienvenidos sean nuevamente a un video mas de WRC Pictures, gracias por estar aqui en este canal y pues bien, 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 segundo dia del rally de Suecia, segundo dia de momentos emocionantes y cambios de posiciones de los pilotos, como ya lo decia el dia de ayer no? Craig Breen no iba a poder mantener todo el tiempo, no por mucho tiempo, al Estonio o Tanak detras de el, iba a ser una batalla bastante reñida, ya se veia venir, y bueno la realidad es que ha sido una pelea mucho muy impresionante entre estos dos pilotos, dando un verdadero ejemplo de sacar el maximo potencial a un auto, de sacar, de aprovechar cada una de las oportunidades que tiene, creo que ha sido algo muy bueno La realidad es que entre estos dos pilotos, la batalla ha estado pues bastante pareja en todo momento y en todo, tanto Tanak ha tenido ciertos problemas como una pinchadura en el neumatico y Craig Breen ha conducido hasta tres tramos sin el sistema híbrido, lo cual bueno, sabemos que es ya ahorita, ya es una desventaja Ambos han estado pues tratando de sacar lo mejor del auto pese a estos detallitos que tienen, por eso es que digo que la batalla ha estado pues bastante reñida y bastante pareja entre ambos, ha sido de verdad una tremenda locura por parte de ellos dos Porque ambos han tenido diferentes dificultades y buenas etapas también y malas etapas también, que bueno, el tiempo prácticamente iban ahí mucho mucho muy a la par En el último tramo de este día la ventaja de Tanak sobre Craig Breen era de un poco más de dos segundos, pero Breen tuvo un pequeño despiste cuando golpeó un pequeño banco de nieve No fue nada grave y pudo continuar sin ningún problema, pero bueno, ese pequeño detallito, ese pequeño despiste le hizo perder algunos segundos y al finalizar este día, bueno, Tanak pudo ampliar esa ventaja a 8.6 segundos sobre Craig Breen Aunque no es mucho tiempo, sigue siendo una ventaja a final de cuentas, lo que seguramente mañana pues ambos pilotos van a salir a dar del todo por el todo Desde el primer momento, tratando de buscar ese primer puesto de rally, aún está en juego, todavía no está absolutamente nada dicho, es evidente que tendrán también que cuidar los neumáticos Gestionarlos muy bien, saber en qué momento presionar, en qué momento no presionar, en qué momento cuidarlos, en qué momento poder desgastarlos quizá un poco más Y bueno, evidentemente tratar de no cometer ningún tipo de error Detrás de ellos viene Terrineville en tercer puesto con 23.7 segundos y detrás de ellos también viene Kale Robampera con 27.5 segundos Aunque no es un tiempo tan grande en relación a los líderes, aún siguen siendo tiempos que los mantienen pues creo que al filo de la competición Hoy una mala gestión de neumáticos por parte de Kale hizo que no tuviera uno de los, pues digamos que el mejor día, ¿no? Una mala gestión, desgastó más ciertos neumáticos y bueno, le afectó un poco, pero sin duda que tanto Neville como Kale siguen en la batalla Creo que siguen en la batalla, un pequeño despiste, un error, una pinchadura por parte de Tanak, de Craig Breen o incluso hasta de ambos En definitiva que mete totalmente a la competencia y al podio, tanto a Neville como a Kale Robampera Que bueno, vienen detrás de ellos, vuelvo a repetir, no es mucho tiempo el que llevan, son 23 segundos y 27 segundos que tienen de diferencia Así que no es mucho, la realidad es que no es mucho Así que yo creo que aún no hay nada dicho, el día de ayer, en el video de ayer yo les decía que generalmente el sábado Muchas veces se suelen acomodar ya estas posiciones y no suelen cambiar tanto al siguiente día Pero bueno, aquí la realidad es que creo que sigue mucho en juego, creo que no hay nada dicho Creo que el podio sigue totalmente en juego, no se ha definido absolutamente nada Son tiempos que están en competencia y que sin duda mañana será un día mucho muy emocionante Porque no solo Tanak y Craig Breen van a salir a darlo todo Sino que Neville y Kale también vendrán a darlo todo Tratando de bajar ese tiempo que tienen con los líderes, tratando de ser lo mejor posible Y bueno, en dado momento estar a la espera de que ellos cometan un error Y entonces poder aprovechar esa oportunidad Creo que es evidente que muchos nos gustaría ver una victoria de Tanak con este Ford Puma Ya sea que le vayas a Hyundai, ya sea que le vayas a Toyota Creo que no podemos negar que ver a M Sport nuevamente en primer lugar Creo que sería algo muy bueno de ver Creo que comprobaríamos eso que hemos venido hablando desde el año pasado De que el Ford Puma es un gran auto, pero le hacía falta un gran piloto Entonces, no lo sé, creo que no sé cuántos compartan conmigo este pensamiento Pero creo que a muchos nos gustaría ver a Tanak nuevamente en el podio Y sobre todo en este Ford Puma, que lo ha estado haciendo bastante bien Siempre lo he dicho, es un gran auto, pero le faltaba un gran piloto Bueno, lo está demostrando ahora Pero bueno, no nos queda más que esperar al día de mañana A ver qué es lo que va a suceder Creo que el domingo, el día de mañana va a ser un día increíble Porque todos van a salir a pelear Y saben que un pequeño error les puede costar mucho E incluso dejarlos fuera del podio Pero bueno, vamos a ver qué sucede el día de mañana ¿Quién se llevará esta victoria? Creo que han estado cambiando mucho las cosas No nos esperábamos, creo que un rally así Tan reñido y sobre todo que pasáramos al día domingo Con tiempos tan justos Porque al final de cuentas son tiempos tan justos No es tanta ventaja que se lleven entre ellos Así que bueno, vamos a ver qué sucede Lo están haciendo bien Mañana tendrán que hacerlo todavía muchísimo mejor Ya sea para mantener los tiempos que tienen O para tratar de superar al piloto que llevan por delante Pero bueno, vamos a ver qué sucede Déjanos aquí en los comentarios ¿Tú qué crees? ¿Tú qué opinas? ¿Te gustaría ver a Tanak nuevamente en ese primer lugar? A M Sport regresar nuevamente al primer lugar? No sé, déjanos aquí en los comentarios Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!